que tal camaradas sean bienvenidos a mi canal en esta ocasión les voy a dejar aquí los controladores de la sony bayo sve 14 11 3 e lw igual lo que tienen que hacer es abrirlo con el antivirus desactivado porque marcó ahí lo que yo creo que es un falso positivo y de éste no lo va a instalar si tienen el antivirus activado así que lo abre se va a empezar ahí una a llenarse esta cosa y el que se llene pues les va a dar escoger ahí los los controladores que desean instalar bien aquí ya nos aparece de la lista de los controladores que podemos instalar le metí los que no venían por default una vez instalado el windows 10 se me olvidó mencionar que es para windows 10 de 64 bits aquí viene todo ya viene viene los usb los adaptadores de pantalla viene también el que más viene viene aunque lo de red parece que no ocupó son unos cuantos drivers que necesitan nomás ahí ni siquiera los sonidos de sonido tipo bueno eso sería todo espero que les sirva este paquete por para que no batallen en en buscarlo pues ahí está saludos cualquier detalle a bienes los de la cámara también que no venían cualquier detalle estamos ahí en la orden en la caja de comentarios saludos